Mejoras para siempre, he querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis se despiden, mis canciones bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche, porque se que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, de corazón Pero son convencionales, al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Te daré por el cariño, que por mi solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia, no lo llenen de polvo y olvido Y al final, con dos besitos, que te dé muy contento al oído Te diré, que aunque te vayas, vivirá siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, de corazón Pero son convencionales, al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar ¡Ajá, ajá, 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 ajá! Me ha gustado el l gently anno